Gracias, TV Sur, Canal 14, se vino este miércoles para la comunidad de Colinas, aquí en Buenos Aires de Punta Arenas, donde se estrenó esta planta que observamos aquí atrás y que estamos viendo también en estas imágenes de nuestro compañero Andrei Solano. Esta planta es una agroindustrial que se instaló aquí en Colinas de Buenos Aires de Punta Arenas, un proyecto de más de 500 millones de colones y que tuvo el impulso completo de Jude Sur y ejecutado por la Asociación de Pequeños Productores de esta zona. Este proyecto consiste en una nave moderna, un módulo para oficinas y el equipo total para sus labores de empaque de granos básicos y tubérculos. Para este último elemento del equipo, hoy se entregó el último tracto de estos más de 500 millones de colones aportados por Jude Sur para esta importante planta agroindustrial. Vamos a revisar reacciones de protagonistas, comenzando con las palabras del presidente de ASO Procova, que es la Asociación de Productores de Colinas de Buenos Aires de Punta Arenas. Don Álvaro Agüero nos cuenta un poco lo que significa para esta zona, para esta asociación, tener esta planta para el procesamiento de los frijoles. Esto es un despertar de un sueño muy bonito que tenemos ya desde el 2016. Venimos paso a paso con este proyecto y hoy estamos viendo ya la gran parte de ese proyecto. Con este acto de hoy y el desembolso que nos faltaba para el equipamiento, venimos a dar el culmen de un proyecto que queremos que sea la catapulta para que el sector productor que representamos nosotros aquí en el distrito de Colinas se vea beneficiado. Que mañana todos nuestros productores se despierten teniendo una calma en el saber que hay comida en la mesa, que hay un poquito de dinero en el bolsillo. Porque aunque el dinero no lo es todo, si es parte vital en la vida de todo ser humano y más aún en el sector agro. Decíamos son más de 500 millones de colones aportados por Judesur. La Junta se mostró satisfecha con el impulso que se le da a esta comunidad de Buenos Aires de Punta Arenas. Y darle a ellos este edificio acá con recursos no reembolsables, esto significa que le estamos dando un aporte a ellos para que mejoren su calidad de vida y que puedan darle un valor agregado a sus cultivos. Aquí lo importante es, y como lo dije ahora, es que aunque sean recursos no reembolsables, que ellos mismos sean fiscalizadores de esta inversión, porque para uno le duele que en la región, tanto el INDER como el IMAS, siempre da recursos. Y cuando usted va, no hay nada de esos recursos. Se los comieron, los vendieron, y eso es doloroso. En este caso particular estamos hablando, estamos en presencia de una planta procesadora que tiene, por lo que hemos podido constatar, una capacidad para poco más de 6.000 quintales de frijol, que es importante, de hecho no se ve frijol en este momento por acá, puesto que se está comercializando ya de una forma bastante positiva. Estamos hablando de 533 millones de hojas que se están entregando por parte de Judesur, en total, en diferentes desembolsos. Este último desembolso que estaríamos oficializando el día de hoy, es por poquito más de 211 millones que les va a venir a beneficiar en cuanto a equipamiento. El trabajo de nosotros, como el mío y de mis compañeros como directores, es ayudar a agilizar los trámites para que se dé el proyecto. Fue parte, empezamos desde el segundo desembolso a ayudarle a ellos, a la asociación y a otros proyectos que tenemos, y han respondido, entonces se dio lo que hoy estamos celebrando, la entrega total de este dinero que se le está dando a la asociación de Colinas. En esta actividad también estuvo el alcalde de Buenos Aires, don José Rojas, quien compartió estas palabras al final de esta inauguración. A Canal 14, por esta cobertura que le está dando un canal que ha venido trabajando también fuerte para llevar información de lo que sucede en toda la región brunca. Para nosotros, como gobierno local, esto es un proyecto que viene a ser parte de nuestra visión en esta administración, que es trabajar específicamente en el tema de proyectos que impacten la economía del cantón. Para nosotros, aquellos proyectos que nos lleven más allá de solamente producir, nosotros producimos lo que San Carlos exporta, producimos tubérculos, ayotes, tiquisque, hígibre, cúrcuma, frijoles, etc. Y lo que hacemos es que se produzcan acá, que hagamos la parte más difícil, más dura, que es el productor, vienen intermediarios, se los llevan y luego nos los traen empacados. En esta iniciativa y este cambio de paradigma, de pensamiento a los productores, de industrializarse, creo que es una manera, no solamente para los productores de Buenos Aires, sino a la frontera agrícola que tiene con Pérez de León, que han comenzado a entender de que esta es la mejor manera de competir con la industria, que hoy por hoy, pues esa es la que pone más que todo el valor del precio del frijol. Aquí estamos viendo las imágenes del momento en que entregaron el cheque por más de 500 millones de colones para esta asociación que los invierte en esta planta agroindustrial para el tema de los frijoles y que va a ser un aporte muy valioso para esta comunidad aquí en Colinas de Buenos Aires de Punta Arenas. Esta es la información que tenemos desde esta zona de la región sur de nuestro país. En cámaras, don Andrés Solano, un servidor, Johan García Gómez, para SNSUR Noticias de Canal 14.